La sexta, ¿quién hace la sexta? Vení, la clave del ángulo. Y ahora le doy la espalda. Ya está. Bueno, ahora si empiezo un nuevo programa... El elemento parejo ya se fue. ¿Quién hace la segunda pregunta, Gucci? Vos, mi amor. Estábamos hablando justamente, vos decías de poner una roticería de comida sana. Sin duda alguna, en tu vida, en tu carrera, hay un antes y un después, desde que empezaste a cuidarte en lo que refiere a la alimentación y demás, hubo un cambio muy grande en el Gucci, al cual yo creo que la gran mayoría de la gente aplaudió y se pone de pie por el esfuerzo y damos fe del sacrificio que hacés día a día, ¿no? Pero también es inevitable que la gente, ante la idea de que, bueno, va a hacer dieta, va a adelgazar, mucha gente empezó a decir, no va a ser lo mismo, el Gucci si adelgaza va a perder la esencia del Gucci. Ahora que el Gucci adelgazó, que está muchísimo más saludable, ¿qué tiene para decirle a esa gente que creía eso? No, yo qué sé, lo que pasa es que cuando yo era un gordo, sigo siendo gordo, pero cuando yo era un gordo de fachatado, y ahora yo tengo que tener mucho cuidado en mis actitudes, porque pueden sonar como arrogantes ahora. ¿Qué pasa? Antes me ponía lo que me entraba, ahora cada vez que me he visto me preocupo de combinar, de sentirme lindo. Entonces, yo te voy a corregir, no creo que haya habido un antes y un después en mi carrera, en mi vida sí, pero en mi carrera no porque es lo mismo, cambió un poco la voz porque era más mantecosa antes, obviamente. Pero... Lo estéril de Luis y Maravillos. Pero es que siempre hablamos con el gato, por ejemplo, hablamos de eso, me dicen, pa, mira, escucho las grabaciones de vieja y me quiero morir. Pero creo que van cada uno. En la carrera es lo mismo, entonces, volvamos, en la carrera es el mismo buche de siempre, y en lo personal... Y en lo personal, yo gané vida. Entonces, yo creo que si la pregunta fuese, ¿cambiarías esto, el tema de los kilos, por tu carrera? Sí, porque hubiese preferido seguir trabajando ocho horas haciendo helados con mi amigo Nico de Chelato y ya tiró el chico. No, pero seguir haciendo helados, se lo digo hoy con el diario del lunes, ¿no? Sí, claro, obvio. Porque en su momento yo era el crack, era el gordo crack, era un fenómeno de fachatado. No habría sido fácil, ¿no? Pero en realidad, yo no era consciente. Yo hoy veo la foto de los muchachos de 2015, 2014, bueno, tengo los trajes en casa. Y de verdad, entraban tres personas adentro del traje celeste aquel, que era de alicrado, tres personas. Entonces, hoy con el diario del lunes te digo que por lo único que cambiaría esto, por mi mamá. Pero después, lo que es carrera, plata, mi casa, mi novia, nada. Que estoy enamorado, le mando un beso enorme a Flor, que la amo. Pero de verdad, yo gané vida. Gané vida y salud terriblemente, terriblemente. Terriblemente porque yo era rehén de esa situación. Y no solo eso. ¿Sabés qué me pasó a mí? Yo siempre fui un gordo no acomplejado, con cero complejo. Entonces, yo decía, el mensaje era, oh, está bien ser gordo, vos sos lo que sos y no sé cuánto. Pero hoy me doy cuenta que el problema era por otro lado. Porque yo sostengo que no hay que ser acomplejado, pero también sostengo que hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de todo. De cuando hacés las cosas mal, de cuando hacés las cosas bien, de cuando cada uno lo que le corresponde. Y yo creo que en ese momento no era... Consciente. No era consciente, no era consciente. Pero me hago cargo, me hago cargo de eso. Y de los 10 kilos que subí ahora, sí, aunque no parezcan, y empecé de nuevo el tratamiento de Elban. Y no es por chivo, es porque realmente hace dos días que empecé a cuidarme, porque de verdad, me estoy haciendo cargo... Y porque sos consciente. De que deje de hacer ejercicio. Maravilloso. Aplausos. Vamos con la última pregunta. ¿Quién la hace? Voy. Me la pidió con los ojos. Dice... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué es esto? Porque Anitta hizo la estrella y Pablo no iba a ser igual yo. Claro. Ah, como de él ya me despedí. Es el tema matemático. Él es todo por la matemática. Pasaste una situación muy difícil, sumamente difícil, con muchísimas opiniones de todo el mundo, con respecto a las redes sociales, que por suerte fue un tema que se aclaró a tu favor, ¿no? Porque muchas veces se difunde el problema y no se difunde todo lo otro, ¿no? Que fue que te pidieron disculpas, etcétera, etcétera. Toda la aclaración del tema, ¿no? Pero bueno, eso genera movimientos internos. ¿Qué te dejó de enseñanza ese momento? En realidad me partió al medio el alma. Sí, por supuesto. Ese momento. Y de enseñanza, mirá, yo, la hija de Kessman, me preguntó, me dijo, vos, ahora sabiendo, teniendo en cuenta que vos sos, sos una figura pública, ¿cambiarías algo? Y yo le dije, mirá, la gente se asustó de leer dos palabras muy vulgares. Pero las palabras eran una charla privada con una persona mayor. El error fue relacionarlo con una muchacha de 13 o 12 años y que esa charla se hiciera pública. Entonces, eso es de lo único que yo me voy a hacer cargo. Después el resto... No, pero yo no te iba a hacerte cargo, porque se aclaró todo. No, no, por eso. Digo, si vos dirías, bueno, está, mirá, esto ahora, bueno, ahora cambio esto porque no quiero pasar... Mirá, ¿sabés qué me pasó? Que tuve la suerte más allá de eso. Lo que pasa es como yo te dije, yo no me arrepiento de nada, porque si yo hubiese hecho algo malo, de verdad, yo en mi charla, mirá, esto yo no lo dije en ningún canal al aire, yo en mi charla con los abogados, porque hay gente que dice, no, porque puso plata y no sé qué. Yo me senté con mis abogados, me dijeron, Gucci, este es el momento de decirnos lo que tengas para decirnos. Y le dije, mirá, no, mal vale cuatro con el que venga, porque tengo el culo limpio. Disculpá que meta la palabra culo, pero esa fue mi charla. Entonces, de verdad, yo estoy feliz de que se aclaró, pero sobre todo, ¿sabés por qué? Porque creo que se estaba manejando con una irresponsabilidad terrible un tema que para mí no tiene que ser moda, porque realmente hay mujeres que están sufriendo eso. Entonces, me angustiaba más eso. Y si vos me decís, más allá del trabajo que me bajó en su momento, a mí no me gusta victimizarme respecto a esto. Porque creo que nosotros los artistas tenemos momentos o cosas que nos levantan artísticamente y hay cosas que nos tiran abajo. Y a mí me tocó perder en esta. Porque en cuanto a la popularidad, yo qué sé, hubo como un... Una duda, otra duda. Claro, se generó esa duda en la gente. Entonces, no me victimizo. Lo único que espero es que, más allá de que muchos nos animaron a... Así como me lincharon, no vinieron a pedirme disculpas. Que sirva para aprender. Porque hoy me tocó a mí y de verdad no me victimizo. Pero espero que esto sirva para aprender. Porque el único que fue en este caso a la justicia fui yo. Después lo otro fue todo un juego de redes sociales. Y hoy agradezco a la vida haber conocido a mi novia, a Florencia, que le mando un beso enorme. Porque realmente, Colo, pasé de estar en un... Yo tenía un cumpleaños en la cabeza, siempre digo. Y ahora pasé a estar en Disney. Estoy perdidamente enamorado. Y me hizo bajar la pelota al piso. Y eso, vos sabés que a mí me ayudó mucho a dar otro paso en la madurez, me parece. Pero no es porque yo, bueno, está ahora... Como quiere limpiar su imagen. No, no, estoy felizmente enamorado. Estoy viviendo con ella. Y voy, estoy en Disney. Clarísimo. Me encantaron estas siete preguntas, el señor Bucci. Pero atención, Bucci, porque esto no termina nada. Además, después que hoy le di para atrás, ahora dije, la amo, que es otro. Ay, no, por favor. Bucci, nosotros hicimos unas siete preguntas, pero hay otra pregunta, que es la pregunta plus. A ver, las afirmaciones, ¿no? No, no. Una pregunta plus, que no la hacemos ninguno de nosotros tres, sino quien, el señor director, te va a mostrar en la pantalla. No aguanto la calor. A ver, a ver, ¿quién pregunta? Bucci, asesino, ¿qué andarás? Bueno, escúchame. ¿Te acordás cuando fuimos a sacar la visa para ir a Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Cómo te salvé y todo eso? Y que corriste, como los aires, no, ni hablar. ¡Qué sacre, rejado! ¡Qué sacre, rejado! Bueno, vamos a responderle, Bucci, ¿qué pasó? Lo que pasa es que, pará, lo que pasa es que si yo hablo, no lo van a dejar entrar más a Estados Unidos. Tratá de ser diplomáticamente correcto, Bucci. No, 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 nos íbamos a ir a ver al Tonga y él es como un hijo mío. Es como un hijo mío. Y nada, en realidad no tenía ni idea para dónde ir, cayó, iba a caer en la visa, en la entrevista, sin nada. Sin nada, entonces nos pasó, en realidad es lo que pasó por el rejado. Habíamos sacado el pasaje para ir a ver al Tonga, la primera pelea. Y fue en esa época que las visas estaban trancadas, no sé por qué. Entonces se liberan las visas un día antes, o sea, era un miércoles, que nos entregaban el jueves el pasaporte con la visa y había que viajar el jueves de noche para llegar el viernes a la pelea. Y vos sabés que liberan las visas y me la dan a mí, a él se la dan al otro día y no llega a la pelea. No. Es que llegó un montón y en definitiva te dieron a ti antes la visa y él no llegó. Pero de casualidad, destino total, destino total. Es más, a esa pelea yo llegué, me acuerdo, era a 300 kilómetros del aeropuerto. Sí. Y me fueron a buscar unos amigos del Tonga y llegamos, yo no me pude ni bañar, llegué con la camiseta de Atenas, me acuerdo, y entré y a los 10 minutos entró el Tonga. Justito. Vos, terrible, terrible. Y vi la pelea de casualidad. Pero nada, quiero mucho al Reja y se está mudando, se mudó para Pilamar, es vecino mío. Hombre, sí, él cuando vino acá a las 7 preguntas, dijo, y ahora que me mudo vamos a ser vecinos con el Gucci. Sí, sí, de verdad, y estamos organizando para vernos más seguido porque habíamos como perdido el vínculo. Lo que pasa es que yo estoy ahora disfrutando mucho más de estar en mi casa, en familia. Está más casero entonces el Gucci, con una sobrina hermosa además que tiene. Ay, sí, la amo. Cada vez que puedo me escapo para acá. Paulina Love. A Paulina Love y a Santino, a Yayito que los amo. Santino, sí, divino. Bueno, Gucci, seguimos. Un fuerte aplauso. ¡Vos, impresionante! Ya está. Ojalá, yo les voy a decir una cosa, ojalá les vuelva a pasar esto con algún invitado. No, seguramente es único indiscutiblemente. Gucci, ahora vamos a hacer cada uno de nosotros una afirmación, pero atención porque uno va a estar mintiendo. Muy bien. Y van a estar relacionados con el Día del Patrimonio. Exactamente. A ver, Pablo Magno. Vamos a ver el fin del patrimonio. Acá donde quedo como un burro, ¿no? No, no, no. No, no, no. Es más intuición que inteligencia. Sí, tenés que ver, ahí va. Eh, ¿qué palabras estoy usando para estar al corte contigo, Gucci? Qué hermosura. Voy a arrancar contigo, entonces, Maurito. La afirmación mía... No, pero para, no quiero volver a desplazarte. Voy a dejarte para el final. No, pero tiene un orden. Empieza esta. No podés elegir. Acá estoy primero porque pagué en la producción, la carita esta primero. Mi afirmación dice de la siguiente manera. La única vez que visité un lugar por el Día del Patrimonio fue hoy en el móvil. La única vez que visité un lugar por el Patrimonio fue hoy en el móvil. Claro, me voy a guardar, pero voy a poner un paréntesis. Si esto llega a ser verdad, tenés que irte del país. Sigo yo. El año pasado, en el Día del Patrimonio, visité la Fortaleza del Cerro por primera vez. El año pasado, en el Día del Matrimonio, visité la Fortaleza del Cerro por primera vez. Se tiene que ir del país, ¿sí? ¿Verdad? Y yo también. Y yo con la creadora también. Vamos, alguien se va, chicos. En el Patrimonio pasado recorrí el Palacio Legislativo. En el Patrimonio pasado recorrí por primera vez el Palacio Legislativo. Los tres se tienen que ir del país. Por eso. Nos vamos todos. Hay alguien que está mitiendo. No querés mirarme, ¿eh? No, yo no. Poné cara de póker. No soy bueno, no soy bueno. Yo por eso no miro o me río. Solo soy bueno en esto. Ahora dijimos todo la verdad. Sí. Bueno, no puede ser. Lo tuyo no puede ser, porque de verdad te extradito yo. Te extradito. Si consigo la visa. Si consigo la visa. ¿Quién? Si no habla con el reja. ¿Quién miente? ¿Vos me dijiste? Yo te dije que en el Patrimonio pasado visité la Fortaleza del Cerro por primera vez. No, pero esa es más probable. Vos como eras, el Palacio Legislativo, sos un botón. Esa tiene que ser mentira. Y vos te tenés que morir directo. No. O sea. No, no. ¿Quién miente? No puede ser. ¿Hasta qué año de escuela hiciste? Eh... Hasta el año de escuela. Dejame pensar. No, para mí miente el cole. A ver, señor director, ¿quién de nosotros tres está mintiendo? Lo vemos en la pantalla, Uchi. Será Pablo, Eduardo, Ana Laura. ¿Quién miente? Yo en el Patrimonio pasado recorrí el Palacio Legislativo. En el Patrimonio pasado recorrí la Fortaleza del Cerro por primera vez. La única vez que visité un lugar por el Patrimonio fue hoy en el móvil. Este programa me ha dado tanto. Y no puede ser. Y este aplauso sí que es natural de esta gente hermosa. Uchi, atención, porque tenemos poco tiempo y es el momento en que tú podés elegir a quien de nosotros hacerle una pregunta. Ay, no pensé en la pregunta. Bueno, podés pasar si querés, ¿eh? Seguimos, chicos. Una pregunta, a uno. ¿Saldrías en los híngaros? No, para nada. Se le dice fácil, pero... Respondió, y le dijimos que había poco tiempo, y respondió de maravilla. ¡Vamos, vamos! Junto, genio, el Uchi. Pará, porque yo sé que él no es matero, pero tiene gente cercana muy matero. Vamos a regalar la inserva cosentina. Ahí tiene Fe, Fe. Ahí está Fe, entre, entre. Y te voy a decir una cosa. El otro día, Marcel y Carlito Goberna, que viven a mi cumpleaños, me trajeron un mate espectacular. No sé dónde era, pero dice asesinodesabor.com.v y todo. ¡Opa! Hasta el momento que empiece a tomar mate. Observa cosentina, es con cannabis de uso no psicoactivo. ¡Qué hermosura! Hace bien para el estómago. Se la voy a regalar a Villalba y al Juaco. Estará mejor con eso, de verdad. Se la voy a regalar a Juaco, tomame acá. Juaco, Villalba, esto es para ustedes y para toda mi banda ahí. Vamos arriba. Maravilloso. Con este fuerte aplauso de la tribuna. Ahora sí, espontáneo de aplauso de la tribuna. Despedimos al señor Gucci en estas siete preguntas.